¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Mario Kart y como habéis podido comprobar estoy intentando traer un poco más de contenido no creo que pueda hacerlo todos los días pero cuando pueda al menos 1, 2, ya veremos poco a poco y hoy iba a jugar en 150 pero me he dicho vamos al espejo que no tengo nada y una de las cosas que os quería preguntar es si ya hemos acertado con Pauline y con Didi serían esos dos huecos pero dónde van a meter cuatro personajes porque también está el Funky Kong y Pichet así que no me esperaba Pichet la verdad pues habrá que habrá que ver vamos a coger nuestro personaje nuestra moto y no tendría que haber un botón en plan random me da igual cuál hacer ahí tengo ganas de probar eso ya bueno 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 pues en en espejo no hemos probado ninguno de estos así que voy con la copa turbo venga vamos a probar qué tal a ver no sé yo eh pero a ver a ver conseguiré las tres estrellas o yo creo que no conociendo cómo va el juego últimamente que cada dos por tres me tiran un caparazón azul creo que no va a ser posible pero hay que hay que probar venga a ver por cierto no no va a estar allá con un mono ahí van a meter dos más venga a ver si cojo monedas bien 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 a ver si estoy pensando en la en la en el mapa de normal y claro estoy pensando no eres un último porque se tiene que tirar el caparazón azul cuando estoy yo la primera y no cuando está por ejemplo link es que hay un atajo ahí hay un atajo y no me he enterado yo a ver que no giro tengo 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 otro tengo otro va ya tengo las diez monedas pero bueno quiero un objeto quiero un objeto me da un poco de pánico ahora mismo me da un poco de pánico ahora mismo esto no lo quiero eso no lo quiero eso no lo quiero eso mejor dejémoslo alejado me da pánico me da pánico me da pánico porque estoy viendo el minimapa y veo que está Waluigi detrás y no tengo buenos recuerdos de Waluigi la verdad mmm no jajaja venga mejores momentos ha pasado algo no me he enterado bueno 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 mira que derrape estoy aprendiendo jajaja bueno ha ido ha ido bastante bien ¿le he dado a alguien? creo que no ok pues vamos con la siguiente carrera ha ido bastante tranquilito ahora falta que metan cizaña a partir de ahora verás que va a llegar va a llegar y me voy a comer un un caparazón o sea es como lo estoy lo estoy lo estoy dislumbrando vale segunda carrera 2 1 se me ha olvidado darle al botón jajaja vale vale 1 menos vamos a por ese Waluigi no quiero gastar el caparazón bien 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 vamos allá lo tengo muy pegadito necesito monedas y me paso y me paso me las paso es que me las paso madre mía madre mía madre mía que no atino ni una moneda ay por fin una o sea soy consciente que tengo que coger monedas pero es que en plan de voy a cogerlas me las paso todas vale ahora sí tengo las 10 vamos no sé si estoy lejos estoy cerca había un botón no? para mirar para atrás no sé si me voy a leer a ese que cerca estaba el rayo vale ya sé que botón era para mirar para atrás uff mejores momentos creo que le he dado no, 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 no no le he llegado a dar está cerquita bueno sí los platanos se los han comido pero este, este ha sido un pleno de que poquito ha faltado faltado para que se coma ese caparazón la verdad es que la verdad es que sí muy poquito muy poquito esto es como cuando termina a Wally y en la en el coche vale vamos allá siguiente carrera va a ver qué tal nos sale dejadme en los comentarios qué carrera qué carrera qué carrera no, perdón qué qué circuito o qué copa queréis que intente desafiar en espejo dejádmelo en los comentarios el personaje va a ser Reisy en online pitch bueno cuando esté Paulín Paulín vamos allá eso ha salido demasiado rápido estaba pensando ay que por qué los carteles también están del revés no sé por qué me ha venido a la cabeza eso ahora en plan de y los carteles porque hace falta ponerlos al revés y no, no sé no se ha visto no se ha visto a ningún lado eso sí que no lo he visto no se ha visto ni cuenta me había dado que tenía un caparazón nice céntrate me acabo de saltar que tenía un caparazón verde en la espalda sí lo tenía bueno ya empezamos la máquina ya se está poniendo molesta Por no decirlo de otra manera ¡Ah! ¡Que no, que no! Vamos Aunque da una vuelta y los tengo Muy pegaditos Vale, tengo los 10 Ahora sí, tengo un caparazón Vale, no me esperaba un rayo, vale No me esperaba Me ha venido de... De susto... Se me ha parado el corazón Creo que los tengo lejos, ¿no? Sí Vale, bien, 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 bien Oye, lo del... Lo del rayo ha sido un poco... Paro cardíaco En plan, ¿de qué me acaban de tirar? ¿Qué ha pasado? Supongo que pondrán el rayo Ahí no sé... No sé qué velocidad han pillado Ah, sí, el caparazón verde también Que pensé que me... Pensé que me había... Lo había esquivado Y va la... Pitch y me lo... Me lo lanza Ahí, ahí ha sido el rayo No ¿Cuándo ha sido el rayo? Ah, ya ha pasado Pensé que le iban a poner como antes Vale, ahora sí Vamos Siguiente carrera Última No sé qué tal será Por cierto Lo del segundo vídeo Quiero intentar hacerlo para... O cosas que son cortitas Como esto O para... Series Así no tenemos que esperar tanto Para seguir el contenido A ver cómo va Por ahora Son pruebas, son pruebas Se me olvida darle Madre mía ¡Una tina, una! Bueno Me he librado Me he librado Que tenía ahí puesto Ahora mismo Vale, vamos a ver Es raro Es muy raro Por, por, por Mira Por, por, por Porque no sé Qué ha pasado Eso te pasa Por lanzar Un Caparazo ¡Ah! ¡Es que me lo voy a comer! Espérate Que me lo comeré Y todo ¿Sabes? Vamos allá Vamos allá Bien Ha sido que me... No he contado la barrera Vale Solo tres monedas Uf No sé si ahí se puede girar más ¡Ay! Tenías que ser salgay Tenías que ser salgay Vamos allá No me fastidies No me da cuenta Que se había cambiado Es la última carrera No me vayas A Hacer Esto No, por favor No, por favor Que me quieras llevar Un perfecto ¡Vamos! Que no sé Si me puedo pasar Todo eso por ahí No sé Hasta qué punto Está El atajo O sea Es como ¿Puedo desde volar Y hacerme Todo ese recorrido O hay un pequeño tramo En el que sí puedes pasar? Es que no quería intentarlo Porque Y era la última La última carrera Así que Conseguimos los 60 puntos Más o menos Poco a poco Ya le voy cogiendo El ritmo Cuando Eso Intentaré jugar En En online A ver si Va la cosa mejor Y hacemos una quedada En O un torneo O a ver Cuando ya puedo Hacer directos Para hacer Carreras con vosotros Así que Vamos a ver Los resultados No Mejores momentos Primero Aunque no sé Si habrá algo bueno Bueno Si el golpe Que me han dado A mí Lo que no sé Es como he perdido El otro El otro Caparazón Pues sí que le he dado Pensaba que no Pero bueno Vamos a ver Los resultados Que no A ver Para mí no es normal Conseguir Las Las tres estrellas La verdad Es que no Pero bueno Eso significa Que he mejorado ¿Ves? No hay que perder La esperanza Wow Eso no lo he visto yo Eso no ha salido En mejores momentos O sí No sé Tengo memoria de pez Ahora mismo Pues ya tenemos Los tres estrellas Nos llevamos Nuestra Copa completa Así que Recordad Dejarme Que copa Queréis Que desafíe En espejo Y si os ha gustado O queréis Que pruebe A jugar En 200 Dejádmelo En los comentarios Y eso Si os ha gustado Darle un like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!